Por fin está la lucha Toma 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 la lucha Que lo que no me echaste Como fue que te voy a colar Que no puedo concentrerme Es que no me rompiste Dale, lo que me diga Que no me toque todo el día Dale, dale Vente que no me pareja Tú me vienes volando todo el día Venga, venga, venga No era lo que la carta te decía Otro momento Ay, me enamoraste y yo te mía Vente pa' acá Que tú me tienes loca Crazy in love Crazy in love ¡Muévelo! ¡Muévelo! Crazy in love ¡Muévelo! ¡Muévelo! Desde que yo vi tu cintura Aunque perdí la cordura Aunque tú te digas no ves pa' allá Ya no hay salida Muévelo! ¡Muévelo! 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 Crazy in love Crazy in love Crazy in love ¡Muévelo! 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 Mala, si te atreves, te llevo al cielo No me provoca, te cobro el vuelo Súbete sin miedo, que no hay testigo Yo no tengo miedo conmigo ¡Ja! ¡Ves maravilla! ¡Como tú te destruo! Andate en chupilla Ven conmigo Morando en China Esta rima se afina Hey 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 ¡Gracias! ¡Gracias!